La fauna es uno de los elementos más importantes del medio ambiente. Los animales silvestres son esenciales para los ecosistemas de cada región. Sin ellos, se altera el equilibrio natural de la selva, afectando no solo la vida de los animales, sino también la de los humanos. Uno de los ciclos más importantes que cumplen los animales es el de la cadena alimentaria. A diferencia de las plantas que generan su propio alimento, los animales dependen de otros seres vivos para poder alimentarse, una mariposa se alimentará con los nutrientes de una flor, un sapo se alimentará de la mariposa, el sapo será el plato principal de una víbora, que a la vez será devorada por un hurón mayor, quien será la cena del mayor depredador de nuestra selva, el yaguareté. Este majestuoso felino, además de cumplir un rol clave en la cadena alimentaria, es muy importante culturalmente. Está presente en Leyendas y Mitos. Su imagen es símbolo de fuerza, poderío y destreza. Los lugares donde vive son visitados por miles de turistas cada año. Acordate, los animales son una parte muy importante de la selva, pero también son importantes para nosotros y para el planeta. Cuidarlos es proteger el presente y el futuro de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!